Esta puede ser una noticia confusa, así que tengan paciencia. Volkswagen ha confirmado un nuevo SUV para el mercado europeo. El Tyron se posicionará justo por encima del Tiwán como una alternativa de tres filas de asientos. Lo concreto es que entra a reemplazar al Tiwán All Space, la variante más larga entre ejes y, hasta hoy, la única opción para Norteamérica y el Perú. Si todavía no estás confundido, aquí viene más. Dijimos que el Tyron tiene tres filas de asientos, pero también tendrá una opción de solo dos. Dicho esto, solo tendría sentido que el futuro Tiwán pase a estar disponible únicamente con la variante corta. Pero no, Volkswagen de Norteamérica acaba de confirmar que vendrá el Tyron bajo el nombre Tiwán. Se supone que la segmentación de los SUV de Volkswagen quedará más clara con la introducción del nuevo modelo, a diferencia de esta nota que se sigue enredando. Resulta que el Tyron no es nuevo. Se vende en China desde el 2018 y es, esencialmente, un Tiwán largo. Para nosotros no tiene mucho sentido que exista un mismo producto con nombres distintos y que se mezclen con modelos ya establecidos. Pero por algo somos un pequeño medio y no una enorme empresa automotriz en una situación financiera bastante compleja. Mejor pasemos a las especificaciones. Eso estará más claro, seguro. El Tyron mide 4,77 metros de largo y tiene 14,4 centímetros adicionales de distancia entre ejes que un Tiwán. Cortesía de la estirada, tiene un volumen de maletera de 345 litros con la configuración de tres filas, de 885 con la de 2 y de 2.090 con la segunda fila plegada. Sin embargo, las variantes híbridas comprometen el volumen de carga en alrededor de 180 litros porque las baterías van colgadas sobre el eje posterior. El motor híbrido enchufable y el de hibridación ligera tendrán solo tracción delantera. En ambos casos emplean un motor de 1,5 litros turbo cargado con 201 caballos de potencia combinada en la configuración superior. La tracción integral estará disponible para el motor a gasolina de 2 litros turbo cargado con 148 caballos de potencia. Además, Europa tendrá alternativas diésel. El interior del Tyron está dominado por una enorme pantalla de infoentretenimiento de 15 pulgadas. Aquí no hubo mucho esfuerzo por seguir la tendencia de integrarla con el panel digital de instrumentos. Hay pocos botones en la consola central del Tyron porque básicamente todas las funciones del habitáculo se controlan desde la pantalla central. El equipamiento de confort es bastante elevado y ofrece extras como asientos con ventilación y masaje, sistema de sonido Harman Kardon e iluminación ambiental con 30 colores. El Tyron para Europa será producido en la fábrica principal de Volkswagen en Wolfsburgo. Saldrá a la venta antes del cierre del año, mientras que en Norteamérica esperan las primeras unidades del Tyron, perdón, del Tijuana con especificaciones propias a inicio del 2025. Cuéntanos en los comentarios si esta nota te quedó clara o no. Si te gustó el video no te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón de la derecha. Y si quieres ver más videos de Volkswagen puedes seguir los enlaces del izquierdo.